Jorge Sola Jorge Sola, ¿qué tal Jorge? Bienvenido. Es el secretario de Acción Social de la CGT a Zopardo. Monitoría muy de cerca un tema muy sensible, que es el costo de vida y cuánto vale una canasta básica, que es lo que finalmente determina los niveles de pobreza e indigencia. Sí, claro. Que el gobierno ha hecho realmente un amarracho, ¿no? Es un desastre lo que ha pasado, no solo en materia de medición de la inflación, sino todo lo que ha supuesto subestimar la inflación durante tantos años. Sí, porque efectivamente, digamos, al tener las canastas básicas, no solo afectan el índice que se mide inflacionario, que para nosotros es muy importante, porque como herramienta de discusión en las paritarias, necesitamos tener una realidad efectiva de la cual llevar a la mesa de negociaciones, ¿no? Y esto también se trasunta en algo que también la canasta básica permite medir, que es el nivel de pobreza e indigencia en la Argentina. En ese aspecto, desde esta central obrera, desde enero que estamos midiéndolo, creamos un observatorio de datos económicos y sociales, en el cual empezamos a medir la canasta básica, los índices de inflación, con un agitamento importante, en este caso porque nosotros hacemos la medición en todo el país, en más de 20 ciudades, no solo de las capitales principales, sino del interior profundo. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Es el gobierno. Que es el IPC nacional y urbano, o sea, medir la inflación no en los principales, digamos, en el conglomerado urbano, que es la zona metropolitana, fundamentalmente la medición del INDEC, sino distribuirla en todo el país. Claro, digamos, hoy lo que se da como IPC congreso y demás, y el propio INDEC, se mide capital y con urbano, y nosotros lo estamos haciendo en todo el país. Y eso nos permite, bueno, no solo medir un índice inflacionario, que siempre nos da unas pocas décimas más de lo que miden las consultoras privadas, precisamente porque detectamos, por ejemplo, en la última medición de octubre, que fue el último índice de inflación más alto que hemos tenido en el año, más que enero, que dio el 2,5, ahora nos da cercano al 2,9, es que tenemos un fuerte aumento en la parte de alimentos que afecta a la canasta básica, con picos, por ejemplo, en San Juan, de casi el 11% de aumentos que se ha dado. Con lo cual... Viene mal la inflación changuito, como le gusta decir a Moyano, la inflación changuito, ¿no? Es exactamente esa. Sí, sí, viene muy mal porque... ¿Se está acelerando la inflación? Se acelera y efectivamente, en un par de meses, como es noviembre y diciembre, donde hay demasiado consumo, esto crece aún más todavía. Y además noviembre viene con acuerdos de precios de Moreno, con las principales fabricantes de alimentos, en donde ya hace meses se había pactado que iba a haber subas. O sea que esto ustedes seguramente en la medición de noviembre lo van a ver reflejado. Lo vamos a ver reflejado y además el congelamiento de precios no existió nunca. Recordemos que hubo un lanzamiento de un plan Mirar para Cuidar, que efectivamente solamente dio como resultado alguna exposición mediática, en el interior no funcionó. Y no funcionó acá en Capital tampoco. De hecho, estamos viviendo lo que hoy estamos. Nosotros preveíamos una inflación anual de entre el 24 y el 25 y hoy, digamos, estamos un par de puntos arriba, casi entre el 26 y el 27, que hace que, digamos, desde las distintas entidades gremiales empecemos a revisar la firma de nuestros propios convenios paritarios para o corregir esto con un bono de fin de año o reabrir las paritarias si la cosa se profundiza aún más. Casi todos los gremios hoy coinciden en pedir un bono de fin de año. De 5.000 pesos piden los camioneros, los trabajadores de peaje piden 4.000, ahí están los dos mollanos, pero después hay otros que piden entre 2.000 y 3.500 pesos. Sí, o un doble aguinaldo. Hoy empecé a ver algunas cuestiones ahí en los medios que pareciera que el Ministerio de Trabajo amaga con no homologar algunos de estos acuerdos, pero mucho más allá de que no sean homologables es lo que la realidad estamos llevando adelante. Los trabajadores necesitan corregir esto y para esto es esto que hemos creado y que efectivamente nos da una herramienta muy clara a la hora de negociar. Sola, vamos concretamente ¿a cuánto asiento hoy la canasta básica en la Argentina? La canasta básica, recordemos, es el nivel piso para no ser considerado pobre en Argentina. Hay que ganar más que la canasta básica para que una familia tipo no sea considerada pobre. ¿Cuál es ese nivel? La familia tipo para no poder ser considerada pobre tiene que tener un consumo de 5.500 pesos. Perdón, un ingreso de 5.500 pesos. Aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye lo mínimo indispensable para alimentarse, para tener salud, vestimenta y transporte. Contra una canasta básica a medida del INDEC que hoy yo creo que todavía no llega a los 2.000. No llega a los 2.000 pesos. Triplica siempre los valores. Triplica, o sea, estamos en 2.800, 1.900 pesos. Sí, para nosotros una persona no puede comer por menos de 24, 25 pesos por día. Comer mínimo, indispensable, nada más. Para el INDEC apenas casi, un poco menos de 7 pesos, ¿no? Los famosos 6 pesos de Moreno. Y para nosotros esto efectivamente, digamos, pega en la línea de flotación del modelo. Y eso es lo que estamos tratando de revisar. Siempre decimos, no somos opositores, somos críticos y es necesario que escuchen o que básicamente abran un poquito más los ojos y vean que la pobreza en el país no se ha estancado, no ha retrocedido, sino que sigue creciendo y efectivamente esto tiene que ver con mayores índices de indigencia y de pobreza en todo el país e inclusive, digamos, en aquellos lugares donde el propio INDEC dice que o ha desaparecido o ha bajado notablemente. ¿Usted cree que Kicillof, que va a ser el nuevo ministro de Economía y va a tener a su cargo justamente las políticas económicas, va a reconocer que existe este problema y va a encarar una lucha contra la inflación o van a seguir mirando para otro lado? Si no lo hicieran, digamos, sería atentar contra su propia subsistencia, digamos, esto está claro, digamos, efectivamente alguien como Mercedes Marcó del PON dijo hay inflación y bueno, es claro de verlo en cualquier lugar. La pelea que hay que dar es la inflación a pesar de que la gente hoy la tenga en segundo término porque el nivel de inseguridad es más grande, pero en realidad es la preocupación más esencial. La pregunta sería, digamos, la que cerraría esto es ¿qué pasa? ¿Argentina es pobre? No, Argentina es rica. Lo que pasa es que algo ha fallado en este modelo que es haber distribuido mejor la riqueza y esto no se ha hecho como nosotros pretendemos. Esta famosa teoría del derrame que suele suceder y que en la época de los 90 se decía bueno, cuanto más ganen los que más tienen más van a derramar sobre los que menos nosotros estamos diciendo bueno, a ver, el Estado tiene que intervenir para que esa riqueza se distribuya mejor y efectivamente, digamos, creo que el Ministerio de Economía lo que tiene que hacer es ir sobre ese flagelo que era la inflación. Adelanto algo que lo saben todos, los que ganaron en las últimas elecciones y los que perdieron. La crisis la van a pagar los que menos tienen, esto está claro y soluciones mágicas no hay. Mañana la inflación no desaparece, es un proceso que como mínimo lleva más de dos o tres años. Solo al último, ¿por qué mañana no marcha? ¿Por qué no se adhieren a esta marcha y paro en algunos casos de la CTA que reclama prácticamente lo mismo que estamos hablando ahora, especialmente el tema del bono de fin de año y hay otras cuestiones como suprimir el tema del mínimo inoponible y decir que los trabajadores en relación a la dependencia no paguen ganancias? Sí. Las dos centrales en forma particular digamos tenían, tanto la CTA tenía este llamado, nosotros en forma particular los gremios algunos adhieren y algunos marchan. Nosotros adherimos pero no marchamos. Teníamos y tenemos en agenda una actividad que es el próximo 28 que aprovecho para invitarte, es el 28 de jueves que viene donde vamos a hacer una jornada sobre pobreza en Argentina con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica donde vamos a pegar una mirada. Ahí habíamos puntualizado nuestra actividad. con lo que tiene que ver con la marcha como bien lo manifestó el propio Secretario General nosotros adherimos la agenda no solo es igual a la de la CTA sino que a la de todas las otras expresiones del movimiento obrero y efectivamente lo que pretendemos está en el mismo. Creemos que la gente en este caso ya había dado una manera de expresarse que eran las urnas y que no nos parecía que debíamos llevarla a las calles ahora. Jorge Sola muchas gracias por esta visita. A ustedes por el espacio. Un gusto. Igualmente.